Los Rodríguez Orejuela, Chepe Santa Cruz y Pacho Herrera tenían una estrategia corporativa basada en la discreción de sus operaciones y la formación de nexos sólidos entre ellos, para actuar conjuntamente en cada una de sus operaciones. Evitaban en la medida de lo posible acciones violentas para conseguir sus objetivos. Preferían utilizar el poder corrupto del dinero que en el contexto de un país en permanente recesión económica. Por lo tanto, empobrecido es un sólido ariete para derribar muros. Luego de la muerte de Pablo Escobar, los líderes del cartel de Cali organizaron una reunión con otros capos del norte del valle, con el fin de acabar con la venta del polvo blanco, ya que ellos habían estado conversando con miembros del gobierno y estos les aseguraron que de llevarse esto a cabo podían conservar el dinero y las empresas legales establecidas. Además, solo pagarían unos cuantos años de cárcel. Esto no fue muy bien recibido por los demás capos, quienes aseguraron que para los cuatro líderes caleños era muy fácil dejar el negocio, porque ya habían acumulado unas grandes fortunas, mientras que muchos de ellos estaban iniciando con el negocio y tenían varias negociaciones que no se podían cerrar, ya que se perderían varios millones de dólares. En los años 90, la cantidad desbordada de dinero producto del polvo blanco les permitió a los caballeros de Cali incrementar su capacidad militar y económica, pero también tuvieron el poder político. Las nuevas reglas de juego en materia electoral, la constitución del 91 y la reforma política del 94, fueron el terreno propicio para la entrada de dineros del cartel de Cali y sus aliados a varias campañas al Congreso y a la presidencia de la República. Cantantes, deportistas, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores, ministros, procuradores, asesores, uno a uno fueron quedando enredados en el escándalo del proceso 8.000, como se le llamó a la incursión de dineros calientes en la política colombiana en la década de los 90. Al finalizar el periodo presidencial de César Gaviria en 1994, Colombia se alistaba para una nueva campaña presidencial, la primera bajo la nueva constitución. Los dos candidatos que lideraron tanto las encuestas como la de las urnas fueron Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana. Los caballeros de Cali quisieron financiar la campaña entera de Samper y montarlo en la presidencia del 94. Para este fin se dice que los capos donaron 15 millones de dólares, todo para compra de votos, jurados de votación y publicidad para la campaña. La polémica nació después de la segunda vuelta, cuando a Pastrana, derrotado en las elecciones, le llegaron unas grabaciones 72 horas después. El candidato Andrés Pastrana admitió su derrota, pero declaró que un presidente con dineros calientes en su campaña no tenía título moral para conducir a su pueblo. Los dineros provenían del cartel de Cali y en las grabaciones se podía escuchar al periodista Alberto Giraldo hablando con los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela sobre dineros para apoyar la campaña de Ernesto Samper. Estos llamados narcocasetes, Gaviria se los hizo llegar al entonces fiscal general de la nación, Gustavo de Greif, que se abstuvo a iniciar investigación pues su hija estaba involucrada en la campaña. De Greif admitió que el ministro de Defensa Rafael Pardo le había entregado sus narcocasetes dos días después de la segunda vuelta, lo que evidenció que la presidencia sabía lo que se venía. Lo mismo que Pastrana, quien se enteró de ellos antes de que se conociera el ganador de las elecciones. Sin embargo, los audios fueron revelados a la opinión pública. El contenido de estas grabaciones generaron un revuelo nacional e internacional nunca antes visto en el país. Pastrana le pidió la renuncia inmediata a Samper y Estados Unidos amenazó con quitarle todo el apoyo al Estado colombiano en su lucha contra los carteles. Por parte de Samper, en un inicio trató las acusaciones como conspiraciones en su contra. Con este oscuro panorama sobre el presidente Samper, para buscar quedar limpio ante el pueblo colombiano y otros gobiernos, Samper reactivó el bloque de búsqueda traicionando a sus más grandes benefactores el cartel de Cali. Así que a mitad del año 95 fueron capturados los hermanos Rodríguez orejuela y Samper los usó como un trofeo y demostrar que su gobierno no estaba regido por los carteles, sino que antes él buscaba luchar contra ellos. Pero aparece una persona clave, el tesorero de su campaña Santiago Medina, quien confesó el 12 de septiembre de 1995 que efectivamente habían ingresado dineros del cartel de Cali a la campaña de Samper presidente. Con su confesión, Medina también salpicó a Fernando Botero Sea, coordinador de la campaña y ministro de defensa de Samper, y algunos congresistas que participaron en la campaña y que también fueron involucrados en el proceso. En enero de 1993, Botero Sea no se quedó callado. Declaró que el presidente Samper no solo tenía conocimiento de la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña, sino que había ideado y contribuido a su obtención y utilización. El presidente, no obstante, reivindicó en una entrevista la decisión tomada por el Congreso y explicó la posibilidad de que él tuviera conocimiento sobre la entrada de dineros ilícitos a su campaña. Luego de la captura de todos los pilares del cartel, Guillermo Payomari, el contador del cartel, apareció en Washington cuando acudió a la DEA para entregarse, acogiéndose al programa de protección de testigos y proporcionando toda la documentación financiera del cartel de Cali, además de cómo él giraba los cheques para distintos políticos y para la campaña de Samper. Años después de investigaciones y debates, el 6 de julio de 1996, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, gracias a la astuta defensa del entonces ministro del Interior, Horacio Serpa, quien logró convencer a la banca liberal y con 111 votos contra 43, se archivaron los cargos contra el presidente de la República. A pesar de que Samper salió limpio, otros no tuvieron la misma suerte. El 5 de octubre de 1996, Fernando Botero, tras aceptar cargos, fue sentenciado a 63 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceros y falsedad en documento privado. Pese a que la pena principal era de 90 meses, recibió una rebaja de 27 por su compromiso con la justicia. Igualmente, se le impuso el pago de 2.200 millones de pesos colombianos. Al poco tiempo, recuperó su libertad y viajó a México. Por parte de su ex tesorero, Medina fue condenado a 64 meses de prisión y el pago de una multa de 3.300 millones de pesos colombianos. Sin embargo, por su colaboración con la justicia y una enfermedad, recibió la detención domiciliaria 4 meses y 20 días después de haber ingresado a la cárcel modelo de Bogotá. El 15 de enero de 1999, falleció a los 48 años de edad por un problema en sus riñones. Ernesto Samper quedó libre de todo este escándalo. Ni culpable ni inocente, el proceso fue precluido. A pesar de que judicialmente no pagó nada, sí quedó marcado como el presidente que fue comprado por los carteles colombianos. Hasta el próximo video.